No sé qué tiene esta ciudad Que se agiganta poco a poco Y no se para más y más Voy a romperla un día de estos ya verán Con fielos golpes de amistad Retornaré por convertillos Tomando de mi bolsillo un crujiente trozo de pan Y gritaré antiguos nombres sin cesar De mis amigos que no están Salgan ya Bruno y Manuel Julio, Carlos, Pepe y Juan Vamos todos a la esquina Viejos tiempos a buscar De seguro encontraremos Prisa para navegar Es seguro encontraremos Prisa para navegar Escuche usted, a usted le digo No deje que a sus amigos Se los trague la ciudad Busque y abrace a aquellos que la pasan bien Dele una mano al que está mal Ojalá que esté mi canto Haya tocado alguna fibra De su sentido social Yo por mi parte me despido Voy a dar Mis fieros golpes de amistad Yo por mi parte me despido Yo por mi parte me despido Voy a dar Mis fieros golpes de amistad Salgan ya Bruno y Manuel Julio, Carlos, Pepe y Juan Vamos todos a la esquina Viejos tiempos a buscar De seguro encontraremos Prisa para navegar De seguro encontraremos Prisa para navegar Prisa para navegar